En el municipio de Sonzón se viene presentando un alto índice de embarazo adolescente. Según las estadísticas que maneja la Secretaría de Salud Municipal durante el 2017, se presentaron cuatro embarazos de niñas entre los 10 y 14 años y 95 jóvenes entre los 15 y los 19 años. Ese trabajo preventivo es una articulación que debemos de hacer con el sector educación, con cultura, con deporte, con todos los actores, porque no es solamente responsabilidad de salud, sino también de los padres de familia, muchas veces por falta de confianza, por falta de comunicación en el hogar con el padre, con la madre, las niñas no acuden a los programas y al hospital para planificar cuando se inician al tener relaciones sexuales. Entonces la invitación es esa, que desde la familia se haga un buen acompañamiento a los hijos, que sepamos dónde están, con quién están, que hablemos con ellos, que no los dejemos solos, porque este es un tema de responsabilidad y sabemos que un embarazo a tempranada conlleva a ampliar el ciclo de la pobreza en una región. Dentro de las estrategias que se vienen adoptando en el municipio para reducir la tasa de embarazo, adolescentes se encuentra el proyecto Resentir, conciencia juvenil, liderado por la Corporación de Universitarios y Profesionales de Marinilla Corum. Donde se le educa a los jóvenes a través de un carrusel, se les explica todo el tema de planificación familiar, desde la Secretaría hicimos entrega de preservativos, estos son unos preservativos que nos hace entrega la seccional de salud, tenemos 4.000 para este año, ya entregamos 374, entregamos día 3 a jóvenes de los grados novenos, décimo y once, desde los 14 hasta los 18 años de edad. Y también una manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pero también quisiéramos que vincular a los padres de familia a través de las escuelas de padres de las instituciones educativas, porque no ganamos nada con trabajar con los jóvenes si no educamos a los padres de familia para que, como lo decía al principio, haya una comunicación y se trabaje el tema de responsabilidad, porque este es un tema también de responsabilidad y de educación a los hijos. De igual forma, se vienen fortaleciendo los programas que son ofertados desde la Unidad de Servicios Amigables. No solamente es el acompañamiento de una auxiliar de enfermería, sino que se haga un trabajo articulado desde el médico, un acompañamiento con el psicólogo, porque muchas veces los chicos y las chicas no se atreven a hablar, les da temor, entonces por eso es importante el acompañamiento del psicólogo y del médico en ese proceso de planificación familiar, es un proceso donde también se le educa frente a un proyecto de vida, una joven o un joven que tenga un proyecto de vida, claro, no queda embarazada a temprana edad, porque él sabe que va a estudiar, que quiere llegar a la universidad, y sabemos que si quiere llegar a la universidad, si quiere ser profesional en el campo que sea, un embarazo a temprana edad le va a obstaculizar poder realizar este proyecto de vida. Los jóvenes y padres de familia que deseen acceder a una mayor información sobre estos temas, se pueden acercar al S. Hospital San Juan de Dios o a la Secretaría de Salud, ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona.